Vamos al cafetero. Es un café de especialidad en Barrio Jara. Tienen un feroz estacionamiento, pero como no grabé, mira qué lindas estas cafeteras. Primero, un tremendo café americano, filtrado, que te lo hacen en tu cara. Después, el café Flat White. Muelen los granos, lo cargan, hacen el expreso, calientan la leche y hacen su bello arte. Llegó el María Auxiliadora, con reviro, vellu y chipa cuerito. Alejo el rolo, con arepas y huevos revueltos. Gran mazara, con panqueques, huevos revueltos, panceta y compota de manzana. Por último, sus famosos huevos benedictinos. Acá vas a encontrar café de especialidad con buena comida.